¡Documento Causa! ¡Ya mira! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Jijijiju! ¡Huevito! 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 ¡Uy! ¡Mira ve! ¡Todo eso va a ser mío! ¡A la firme! ¡Hola, bebé! ¡Hola, mi amor! ¡Hace rato estoy por acá! ¡Dime, dime! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dime, dime! ¿Qué fue? ¡Ven, ven, ven! ¡Dime, dime, dime! ¡Una, dime! Escúchame. ¿Qué? Ya está todo arreglado para que trabajes aquí en Pollería Machis. ¿De verdad? Por supuesto. Dime, ¿todo esto es tuyo? Todo esto en Pollio es mío y puede ser tuyo también, bebé. Claro, mi amor. Pero si tú quieres, ¿ok? Siempre, mi amor. Solamente quiero que me seas fiel nada más. Toda la vida te soy fiel, de verdad. Escúchame, ya está todo coordinado para que trabajes. Vas a empezar de seguridad, ¿qué tal? ¿De seguridad? Pero de abajo, así poco a poco vas subiendo. Quiero que tú te ganes mi confianza porque quiero ser tu esposa. Claro, mi amor, quiero que me dé hijos. Claro. Quiero tener hijos contigo. ¿Está bien? ¿Sí? Escúchame. Dime. Dame un besito. ¿Ah? Dame un besito. Después, mi amor, espérate. Dime, ¿tienes carro también o no? ¡Ay, por supuesto! Tengo una camioneta hermosísima. Encima tengo que ir a comprar... Mira, yo, la dueña, tengo que ir al mercado a comprar papas. Imagínate. ¿Pero por qué tú? ¿Por qué? Porque todos mis empleos están trabajando. Esta pollería para llena. Entonces, yo como dueña tengo que comprar papas con mi camioneta. Ya, mi amor. Uy, tiene carro. ¡Pollería! ¡Casa todo! Escúchame. Me saqué el premio con este cangrejo. Escucha, pasa. Quiero que me des un besito de despedida. Después, mi amor, después. Ya, ahorita. Te voy a cambiar. Sabes que vivo lejos. ¿Está bien? Ya, te voy a dar uno. ¿Está bien? Ya, pero rápido. Ya. Cierra tus ojitos. Haz piquito. ¡Ay, qué romántico! Haz piquito, rapidito. No me hagas un piquito. ¡Ay! Se fue. Ay, pero ya. Ya será mío. Una vez. A las seis de la mañana me amanezco. A las seis de la mañana yo rayo. ¡Uy! Ahora sí. Llegó la comerciante más regia de todo el mercado. ¡La cumbre! Porque soy la más bonita, empoderada, ¿no? Como estas viejas pichirruchas. En cambio, con este cuerpo bonito voy a rayar mi producto. Pasa caserito, lleve los limones. Hasta con malabares. ¡Ay, ay, ay, ay! Hasta con malabares. ¡Pasa caserito! ¡Ey! ¡Ch! ¡Joven! ¡Buen hombre! Lleve los limoncitos de la bigotita en su puntita. ¡Bombombunco! ¡Oye! ¡Crespín! ¡Ven! Te voy a dar limón para que me exprimas como ceviche. ¡Qué hombre regio! ¡Pasa caserito! ¡Pasa! ¡Lleve los limones, tomates! ¡Pasa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Qué cosa estás haciendo! ¡Inamorando a la gente! ¡No vendes nada! ¡Para eso te he contratado! ¡Ya! ¡Disculpe jefecita! ¡Me das cola! ¡Me das cola! ¡Tienes que vender todo esto! ¡Estamos yendo a la quiebra! ¡Plata! ¡No hay Jorge Chamanan! ¡No hay plata! ¡Ya jefe! Voy a vender todo ahorita porque ¿sabes qué? ¡Ya sabes! ¡Tienes suerte de contratarme a mí la más bonita de todo este mercado! ¡Por eso congio en ti! ¡Congio en ti! ¡Ya jefe! ¡Ahorita vengo! ¿A dónde vas? ¡Me voy a la tragamonedas! ¡Voy a ganar premio mayor! ¡Ahorita vengo! ¡Ya listo! ¡Por eso estamos yéndonos a la quiebra vos! ¡Todo se gasta en el tragamonedas! ¡Pase caserito! ¡Pase! ¡Llévenos rocotos! ¡Tomate! ¡Pase caserito! ¡Los productos más frescos! ¡Uy! ¡Ojalá que no se haya ido! ¡Ah no! ¡Ahí está mi germa! ¡Ahí voy a verla! ¡Ahí viene mi gordito! ¡Ahí viene mi amorcito! ¡Mi robusto bebé! ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? ¡Cariño escúchame! ¡Dime! ¡Ya le robé un par de verduras a la tía ya! ¡Que bueno! ¡Nuestro almuerzo! ¡Claro! ¡Bésame mi amor! ¡Que miras estúpida! ¡Que miras! ¡Que no! ¡Que miras! ¡Por eso que no me gusta! ¡Por eso que no me gusta cuando tú eres así oye! ¡Ah! ¡Tranquila nomás! ¡Que soy celosa porque te amo mi amor! ¿Por qué crees que estoy aquí? ¡Estoy trabajando para comprarte tus zapatillas amor! ¡Gracias mi vida! ¡Bésame! ¡No no! ¡Después! ¡Dame un beso mi amor! ¡Estoy apurado mi amor! ¿Por qué siempre me tratas así? ¡Dame un besito! ¡Ya ya! Mira a ver yo te voy a dar un beso pero si me das 20 soles ahorita ¿Está bien o no? ¡Ah! 20 soles que necesito para el taxi Sí ¿no? Con plata nomás funciona ¿no? Mira te voy a dar 20 soles ¡Ya ya! ¡Pero dame un besito! ¡Ya mi amor! ¡Pero que me estás engañando! ¡No no no mi amor! ¡Jamás! ¡Sabe que la bigotito es bien celosa! ¡Claro! ¡Tú eres la única! ¡Pasa! 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 ¡Para dame mi besito! ¡Pero cierra tus ojitos! ¡Ya! ¡Haz piquito! ¡Ahora sí! ¡Pasa! ¡Ay! ¡Qué imbécil! ¡Siempre me miente! ¡Pero lo amo! ¿Qué voy a hacer? ¡Así somos todas las delicadas! ¡Ah! ¡De amor! ¡Ya! 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 ¡Vienes en media hora por favor! ¡No te demores! ¡Ay! ¡Cómo me van a mandar a mí a hacer las compras! ¡Ay! ¡Yo! ¡Que vengo de Italia! ¡Vengo de las Europa! ¡Vengo de Bélgica! ¡Roma! ¡Italia! ¡Ay! ¡Barcelona! ¡Ay! ¡Qué cólera me da! ¡Pero no importa! ¡Soy como soy! ¡Soy la única! ¡La empoderada! ¡Ay! ¡Voy a hacer las compras! ¡Ay! ¡Qué cólera! ¡No importa! ¡Voy a interactuar con los pobres! ¡Ay! ¡Yo comprando papas! ¡Yo todavía! ¡Una diva! ¡Una diosa! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡La otra bigotito! ¡Ay! ¡Ella es! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ella es! ¿Qué hace aquí en el mercado? ¡No! ¡Ay! ¡Está vendiendo verduras! ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Tengo que burlarme de ella! ¡Esta es una burla nacional! ¡Dalo! ¡Y la bigotito vendiendo verduras! ¡Ay no sé! ¡Uy! ¡Ay no sé! ¡Ay no sé! ¡Ay no sé! ¡Fuera! 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 La te extrañé bastante. Ay, yo también, bigotito. ¿Por qué me abandonaste? Estoy trabajando en este mercado de empleada. Ay, pero mira, he dicho así del comienzo. Por favor, bigotito, sácame, sácame de este mundo. Quiero ser regia, divina, liberal como tú. Ay, mira, como te he encontrado aquí de empleada, yo te voy a rescatar. ¿Ok? Rescátame. Porque yo ando en negocios grandes. ¿Tú crees que yo estoy trabajando en el mercadito? Ay, jamás. Yo estoy trabajando en un negocio gigante, grande. ¿Ah, sí? ¿Quieres trabajar conmigo? Sí, llévame. Yo te voy a llevar. Nosotras tenemos que andar juntas porque nosotras somos las hermanitas bigotitos en su punto bombo. ¡Bum! Ay, entonces... Mira, ¿sabes qué? Dime. Renuncio a este trabajo. Quédate con tu puesto. Renuncia. Vámonos, yo te voy a llevar un sitio más exclusivo. Un ratito, mira. Ay, ¿qué está pasando acá? ¿Sabes qué? Quédate con tu negocio. No aguanto más tu explotación. Me voy con mi hermanita bigotito uno. Un ratito. ¿Quién se ha salido del mar? Todos los cangrejos están viniendo. Van a salir al negocio. Por eso me está yendo mal, achachau. No puedo creer. Oye, un ratito. ¿Cuál cangrejo, estúpido? ¿Ah? ¿Cuál cangrejo? Soy mujer. Ay, cangrejos era él. Qué de barrio. Perdón. Ay. Oye, yo soy cangrejo, pero del mar de Ancón. ¿Pero tú eres de qué playa? ¿De Río Chión? Ay, ya no me vas a hablar. Vámonos, quédate que peleemos. Vámonos, si te quedas con tu negocio. Estúpida. Vámonos. Sí, nos vamos, vamos. Un ratito. Nos va. Ay, ay, ay. Achachau. Bailando en caramelo, encima una mesa de embo. Vela como solita, mansita se roba el show. Mientras que el DJ le pone DJ ball, DJ ball. Gatita, carralista, comenzó la función. Comenzó clasería, cinturita en acción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por Dios. ¿Qué pasó? ¿Bigotito? ¿Todo esto es tuyo? Por supuesto, para que veas con trabajo. Mi trabajo en Europa dio fruto, míralo. Ay, qué grande, bigotito. Apóyame, yo también quiero ser como tú cuando sea grande. Ay, ¿quieres tener eso? Todo, todo, lo quiero todo. Con esfuerzo, todo se puede. De verdad. De ahora en adelante, va a ser mi empleada, ¿ok? Perdón. Mi empleada. Oye, un ratito. ¿Nosotras quiénes somos? Somos las hermanitas bigotitas en su punto boom, boom, boom. ¿Y cómo voy a ser tu empleada? Claro. Aunque sea poma de administradora, no sé. Ay, mira, escúchame. ¿De dónde te saqué? Del mercadito que estaba vendiendo verduras, ¿ya? Y ya cálmate, ya. Cálmate porque te he visto yo ahí peleándote con los serenagos en Chabuca. Qué asco, ven, vamos, vamos. Enséñame tu negocio, quiero conocer. Pero escúchame, escúchame, bigotito. Dame aunque sea el puesto de cajera. Ay, de cajera. Tú vas a ser la empleada. Ya, escúchame, aunque sea dame la administradora. No, va a ser la lavaplato, así que camina. Ahora quédate estúpida con el bar, mira. Ay, chica, qué lindo. Mira, cacheteada tú, mira. Ay, qué lindo, mira, qué lujo, lujo. Mira, esto lo traje de Bélgica, la loseta italiana. Y antes tenías tu goza, la onda de belleza en la calle 22 de Coma, donde te levantamos a todos los mototaxistas. Ay, ya cállate, envidiosa. ¿Quieres trabajar conmigo, sí o no? Sí, quiero trabajar contigo. Entonces vamos a brindar. Brindemos. Ay, mire este traguito delicioso. Brindaremos por ti. Ay, Dios mío, me dice, 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 me dice. Ay, Rafa. Ay, hola. Ya has comprado, ya se va a comprar, ya. Oye, 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 estúpida. Más respeto ya a la dueña del local. Uy, calavera coquete, escúchame. ¿Qué pues tienes tú? Calavera coquete. Oye, respeta a la jefa. ¿A la jefa? Tú no sabes quién es ella. La has dicho la verdad. Ya has comprado la papa. Ya has comprado plata, ¿no? Sí, ya comprado. Una gran puta, carajo. Todavía estás agarrando mi camioneta, ¿todavía? Disculpe, jefe. Cuida ahí, tú no sabes quién es ella. Y mi empleada, yo la he salvado de la esquina, vendiendo su huiwano. ¿Empleada? Ay, mi empleada. ¿Qué es esto, empleada? Es mi trabajadora. ¿Es en serio? Verdad, tienes la verdad, antes que te meto un chaco. Ya, ya, ya. Te me vas a limpiar toditito, ya. Voy a trapear, ahorita trapeo, ya. Rápido, ya, jefe. Empleadita eras. Yo como cojuda creyéndote que eras un empresario en alta alcurnia. Me descubrí. Ay, disculpa. Ayúdame a limpiar afuera. ¿A limpiar, perdón? Me van a despedir, estúpida. Te voy a ayudar a limpiar porque somos pinkies, ¿ah, no? Sí, porque somos amigas. Y somos... Las hermanitas bigotitas en su punto bombón. ¡Bum! Vamos, ayuda, empleada. Vamos, ayuda, estúpida. Ay, estúpida. Me descubrí. Ay, ¿quién iba a pensar que yo cojuda? Me iba a creer el cuento que eras empresaria empleaducha de quinta. Ya cállate, estúpida. Siempre me envidias. Uno no podía hacer una mentiriza. Agradece, chica, que te estoy ayudando. Oye, servidumbre. Igual que la Luqui. ¿Qué? Ya deja limpio el local, chica, porque si no, va a venir la dueña y te va a botar. Sí, porque si no, no. Mi amor, ya estoy listo. Ay, mi amor. Ay, mi bebé, mi bebé, mi peluche. Mi vida, espera, espera. Otro día cómbrame un pantalón a mi talla. ¿Qué es esta vaina, dime, ah? Mi amor, te preocupes. ¿Qué pasó? Poco a poco voy a surgir. Ay, te voy a presentar a mi amiga. A ver, a ver. Ven, oye, estúpida. Te voy a presentar a mi novio. No moleste, chica. Y limpia la casa, ya. Tú siempre pensando en marido. Te gusta el huésere, ¿no? Oye, estúpida. ¡Qué cosa! Mira a mi novio nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Imbécil! ¡Estúpida! ¿Qué pasó? ¿Qué haces tú con mi hombre? ¿Perdón? 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 Oye, él es mi novio, estúpida. Claro, me lo quieres quitar. ¡Oye, imbécil! ¿Eres mi hombre, babosa? ¿Siempre de cochina, estúpida? Oye, estúpida, a mí no me sale. ¡Saltate, babosa! ¡Imbécil! ¿A mí? ¡No! ¡A mí! ¡A mí, babosa! ¡A mí! ¡Te pegaste! ¡Estúpida! ¿Por qué peleamos? ¡Si la culpa es imbécil! ¡Agárralo! ¡Estúpida! 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 ¡A mí, babosa! ¡Estúpida! ¡Suscríbete al canal!